No moriré con la música dentro de mí He matado el ego imperfecto que me impedía vivir Ahora estoy conectado a la fuente del inicio Ya no devorarás mi luz, ya no me devorarás La vida viene de arriba y solo hay que aprender a vivir Lo único malo en la vida es no tener una para vivir Ya no me es difícil ser feliz Pues es lo único que hay que hacer para poder ser feliz La prioridad ya no es ganar Ahora es dejar huella Y no dejar de existir La prioridad ya no es ganar Ahora es dejar huella Al que se volar Ahora voy recogiendo los manos A los pasos que un día di Solo sigo los hilos invisibles Conectados a la luz Ya no hay adversidades Porque soy parte de ti La vida viene de arriba Y solo hay que aprender a vivir Y solo hay que aprender a vivir La prioridad ya no es ganar Ahora es dejar huella Y no dejar de existir La prioridad ya no es ganar Ahora es dejar huella Antes de volar La prioridad ya no es ganar 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 La prioridad ya no es ganar